Bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey. Las historias como de taxistas y traileros pueden ser las más impactantes y muchas que la gente suele no creer tanto. Pero estas personas son las que están más expuestas a tener algún tipo de encuentro paranormal por las noches. ¿Qué harías tú si un pasajero tuyo no es del todo real o simplemente te sucede algo un poco difícil de explicar? Como es el caso de la siguiente historia. La siguiente historia ocurre en San Juan Citlaltepec, Zumpango, Estado de México. Es una historia que hasta el día de hoy me sigue dando escalofríos y mucho temor de solo imaginar. Sucedió en un mes de octubre, hace unos años atrás, y lo recuerdo muy bien, pues la luna brillaba en lo alto con una majestuosidad que te invitaba a quedarte admirándola detenidamente. Era hipnotizante y algo relajante. Los destellos a su lado se podían mirar por los rincones de las casas y las calles por las que conducía. En este tiempo era taxista y andaba por los rumbos de Coautitlán y Scali. Ya casi me iba a retirar a mi casa, pues no hubo mucho movimiento a pesar de ser la hora y los días en los que comúnmente había pasajeros y corridas. Esta vez solamente había llevado a unas cuantas personas durante toda la jornada y me impacienté. Tenía hambre y quería llegar a mi casa a darme un buen baño que despejara mi fastidio. Pero apenas tomé la avenida para dirigirme a mi colonia y sonó mi teléfono. 11.53 en el reloj y le pensé mucho en tomar la llamada, pero mientras esperaba el semáforo contesté. Era una mujer que pedía una carrera. Un conocido cliente le había dado mi número por mi honradez. La mujer no estaba lejos de donde vivía y tampoco el destino a donde supuestamente quería llegar, por lo que decidí llevarla. Me quedaba de camino para mis rumbos. Al introducirme en las oscuras calles de la colonia donde vivía la pasajera, sentí un poco de inquietud y algo me decía que no debí contestar esa llamada. No sé cómo explicarlo, pero me sentía algo incómodo y no quise pensar nada más. Tan solo me dirigí al domicilio y al llegar, me di cuenta de que estaba en una colonia muy despoblada. No era raro en ese sector. La casa de la mujer se veía muy oscura y de pronto, noté que estaba una persona en la esquina mirándome y haciéndome señas. Al acercarme, observé que era una mujer mayor que vestía con un vestido rojo de flores blancas. Tenía su cabeza cubierta con un chal negro y muchos colguijes que brillaban entre estos la muerte y otros diablos. Al subirme al auto, de inmediato me pegó en el rostro un aroma de lavanda, algo desagradable. Solo le pregunté a dónde se dirigía y simplemente me contestó que iba a un mercado cercano a comprar algunas cosas. Conocía a ese pequeño mercado a unas cuadras de ahí. Era un lugar bastante concurrido todo el tiempo y más por las noches. No cerraban algunos puestos y siempre estaba iluminado. A cualquier hora que fueras podías cenar algo o comprar lo que se te ocurriera si andabas de antojo. La mujer comenzó a arreglarse un poco mientras nos dirigíamos a este lugar. Y no dije palabra alguna. Me resultaba algo incómodo el que estuviera ahí. Y al llegar al mercado, me pidió esperarla pues no tardaría mucho. Solo la vi desaparecer en lo largo del pasillo y un mal pensamiento cruzó mi mente, al imaginar que ya no la volvería a ver. Y que me quedaría ahí esperando durante mucho tiempo. Pero cuando casi perdía la esperanza, la vi surgir de nuevo en el pasillo. Caminando muy a prisa con una bolsa de mandado y unas hierbas que salían de esta. Respiré un poco aliviado cuando la mujer se sube al taxi y me pide darle marcha. Nos alejamos de ahí. Y con algo de prestancia indica que iríamos a Tepozotlán. Sentía algo de inquietud pues ese no era el plan que tenía en un principio. Tan solo le dije que yo no iba tan lejos. Pero me aseguró que me iba a pagar un buen dinero por el viaje. Después de todo, no tenía nada que hacer. Y nadie me esperaba en casa. Aunque estaba cansado. Lo que me iba a dar la mujer por el viaje compensaría todo el día perdido. De tal suerte que respiré profundo y me acomodé en el asiento dirigiéndome hacia este destino. Pero ya estando en el camino, la mujer me dio una indicación muy extraña que me puso en alerta y algo nervioso. Me dijo que tomara un camino pegado a un cementerio. Y no puedo decir con certeza lo raro que se escuchó aquello. Nunca pasábamos por ahí. No temía a un asalto pues la mujer no se miraba de esa clase de gente. Aunque pensé por un momento que quizá me estaban esperando en ese camino. Por lo que estuve en tenso todo el tiempo. Al preguntarle por qué quería irse por ahí no me respondió. Solamente comentó que era un poco más rápido para llegar a donde quería ir. Al entrar en esa calle solitaria que corría por un lado de este macabro lugar. Me di cuenta de que todo estaba oscuro y repleto de basura. Y mientras intentaba avanzar, la mujer tomó el teléfono y marcó. Respondiendo la voz de un hombre en el auricular o por lo menos eso pude notar. Pues tenía el altavoz. Y estaba un poco excitada comentando. Compadre, ya voy llegando. Espéreme unos minutos, voy en el taxi. Solo párate afuera e indícame dónde estás. Luego de decir esto llegamos a lo que sería la entrada lateral del cementerio. Ahí estaba un hombre con la luz del teléfono anunciando su presencia. Por lo que me imaginé que era el compadre al que había llamado. El viaje ya se había transformado en algo extraño. Desde que tomé la llamada no imaginaba por qué estaríamos ahí. Pero la maldita ambición y el deseo de ganarme ese dinero que la mujer me prometió. De pronto comenzó a esfumarse lento. Al imaginar que de algún modo me habían engañado. Y más por estar en ese siniestro lugar a esas horas. Ya iba a dar la una de la mañana. La mujer se bajó del taxi y me entregó una parte del dinero en monedas. Y dentro de un bulto de tela, al mismo tiempo me dijo. Espérame aquí. No te vayas aún. No me tardo mucho. Tan solo la vi alejarse y acercarse al hombre que parecía su compadre. Se hicieron de palabras y desaparecieron de mi vista. Eso sí se me hizo verdaderamente raro. Y con algo de inquietud tuve que encender un cigarrillo mientras esperaba a que regresara la mujer. La noche aún se notaba despejada e iluminada por la luna en lo alto. A lo lejos podía escuchar los murmullos de los autos pasar por una avenida. Y no entendía realmente qué estaba haciendo ahí. En cierto momento quise retirarme y dejar a la mujer en ese sitio. Pero de algún modo quise esperar un momento más. Solo unos minutos. Si no aparecía por ninguna parte me iba a retirar. Y eso sucedió cuando vi que había pasado mucho tiempo. La mujer no regresaba. De tal manera que me subo a mi auto para emprender el camino a mi casa. E incluso apagué mi celular para no recibir ninguna llamada más. Era suficiente por esa noche. Pero las cosas tomaron un sentido siniestro y horrible. Algo que, y a pesar de que probablemente no me crean lo que estoy contando. Eso fue lo que vi. Y pude sentir en cada fibra de mi cuerpo. De pronto de la oscuridad del pasillo de aquel cementerio. Surgió la figura de la mujer desplazándose de una manera extraña. Con movimientos erráticos y temblaba de todo su cuerpo. Como si tuviera convulsiones aunque no muy fuertes. Pero si eran notables. Temblaba. Movía su cabeza de un lado para otro. Al principio pensé que la mujer se sentía mal. O había sido atacada por aquel hombre con el que se encontró. De tal suerte que bajé del auto. Y al tenerla de frente para preguntarle si estaba bien. En vez de responderme con palabras. Comenzó a grasnar como una especie de ave. Posiblemente suene algo loco y aventurado decir esto. Al inicio imaginé que la mujer se había vuelto loca. O que había tomado algún tipo de estupefaciente. Pero lo más notable de todo el asunto. Es que la mujer comenzó a desplazarse hacia donde estaba. Y al momento de mirarla podría jurar que no tenía pies. No era una aparición fantasmal como muchas veces había escuchado. De muchos pasajeros al contarme historias. Era algo completamente diferente. Pues podía mirar su piel. La brillantez. Y hasta podía oler algo extraño que emanaba de ella. El vestido levitaba en el aire. Y debajo quizá no había piernas. Pero no quise averiguarlo. Sentía que era mi imaginación o la falta de luz. La primera impresión provocó en mí un temor tan grande. Que ni siquiera pude moverme o hilar una frase. Pero así como la vi, abrió la portezuela del taxi y lo abordó. Después se me quedó mirando con un gesto de premura para que la llevara a algún otro lado. Despejé mi mente, pensando que todo eran alucinaciones y subía algo aletargado. No puedo explicar la sensación extraña de escuchar sus palabras en mi mente al ordenarme que siguiera mi camino. Y que la llevara a recoger más almas. Mi cuerpo solamente respondía a las órdenes de aquella mujer. Pero sentía un terror profundo dominar todos mis sentidos. No podía hacer nada más que obedecer y di marcha. Mis manos temblaban sin control. Trataba de dominar mi cuerpo y mis pensamientos para huir de ahí. Pero la voz tranquila de la mujer me dijo que no tenía nada que temer. Que ella era una bruja real. Y que había desprendido sus piernas para ofrecerlas al diablo. Y poder obtener cierto conocimiento de las almas que iba a recoger. Por eso necesitaba transporte. La voz de mujer mayor y algo calmada me dijo que era de Veracruz. Y que yo estaba protegido por un poder muy grande. No podía dañarme de ningún modo. Pues había sido un hombre justo en esta vida. Así que solamente tenía que llevarla a ciertos lados. Y me iba a pagar muy bien. Pero créanme que en ese momento el dinero era lo que menos me importaba. Solo quería recuperar mi conciencia y largarme de ahí lo más pronto posible. Pero empecé a conducir por el largo camino polvoso que rodeaba el cementerio. Hasta salir a una avenida transitada. La señora parecía estar en una especie de trance o letargo mientras decía algunas frases en un tipo de lenguaje indígena que no pude entender. Pero si era muy común en aquella región del centro de México. Llevaba su bolsa de mandado. Y de ella parecía estar observando algo dentro. Murmullaba como si hablara con alguien. Y no quise enterarme hasta el momento que me dio un papel manchado con sangre y con unas indicaciones. Debíamos pasar a seis cementerios. Conocía las direcciones de todos. Algunos estaban cerca. Y otros más distantes. Pero debía cargar combustible y antes de hacerlo. La vieja simplemente se asomó a través de la ventanilla. Y le pide al despachador que llenara el tanque entregándole un dinero. Después me dijo que no había ningún problema. Que solo debía conducir. Ella tenía que recoger más almas en aquellos cementerios. Y una vez cumplida la tarea. Me iba a dejar ir. Así lo hice con todo y la tensión que sufría. Y el temor que me fuera a pasar algo. Solamente me dirigí por inercia a aquellos lugares donde la mujer me había indicado. Y se repetía la misma operación. Llegábamos. Se bajaba. Y se introducía en el cementerio hasta perderse. Después aparecía con la bolsa del mandado aún más llena. Por lo poco que pude observar en realidad lo que cargaba eran pequeñas bolsas de tierra. Y a pesar de querer huir no podía hacerlo. Algo lo impedía. No sé si era el terror de que aquella mujer me persiguiera por no cumplir nuestro pacto. O simplemente tenía algún tipo de dominio sobre mí. Aunque pienso que esto último era lo que me pasaba. Cuando finalmente terminamos de recorrer todos los panteones. Me explicó que ella era una bruja muy poderosa. Y cobraba muy caro por los trabajos que estaba haciendo. La gente que la iba a consultar siempre pedía hacer algún tipo de daño a enemigos o parejas. De tal manera que para poder hacer el mayor de los daños tenía que recoger el alma de algún espíritu renegado o errante. Misma que estaba impregnada en la tierra de Panteón. E irla a dejar a donde debía hacerlo. De tal suerte que me pasó otro papel. Y me indicó que fuera a siete casas distintas en distintos puntos de la zona en donde andábamos. Es así como operan las brujas. Decía. Tan solo quería que aquella zozobra terminara pronto. Luego de la última casa a la que fuimos, me ordenó llevarla a Teoloyucán, muy cerca de San Juan Citlaltepec, tierra de las brujas. De donde ya había escuchado sobre esas leyendas que ahora puedo asegurar que son ciertas. No sé realmente cuánto manejé hasta que la mujer me dice que me detuviera en una especie de solar baldío. Uno que había antes de un caserío donde había algunas personas afuera. La mujer tomó un ramo de flores que cargaba en otra bolsa junto con las hierbas. Bajó del taxi y las colocó en el suelo. De pronto de entre una construcción al fondo, sale una mujer de piel pálida y vestido blanco que se notaba algo triste y ojerosa. Quizá por los desvelos o por alguna situación de la que no quise enterarme. La bruja simplemente extendió la mano. Le dio un saludo y un beso en la frente. Aquella mujer se retiró caminando lento hacia aquella casa en medio de la oscuridad del solar. Después la vieja regresó y se subió al taxi y me dijo. Hemos terminado nuestra tarea. Te voy a pagar muy bien, pero además te voy a conceder algo. Puedo percibir que hay alguna aflicción en tu corazón. Veo algo negro que rodea tus pensamientos. ¿Cuál es tu deseo más profundo? ¿Qué te aflige? Comentó en ese instante casi por inercia conté una historia de lo que me había ocurrido un par de semanas antes, y es que me habían asaltado unos pasajeros que habían subido de una fiesta. Me llevaron a un paraje solitario donde me golpearon y me quitaron todo el dinero que había ganado en el día. La pude librar porque pude correr, pero me habían cortado en un brazo y la pierna, por lo que tuvieron que darme puntadas y aún me dolían. La mujer al escuchar la historia solamente se rió y me dijo que me había ganado esa retribución, por lo que me pidió una moneda. Luego de dársela, comenzó a frotarla con mucha fuerza, al tiempo que recitaba algunas frases en su idioma indígena. Después de un rato me ordenó que la llevara al sitio donde me habían asaltado. No estaba muy lejos. Así que me dirigí a este sitio y al llegar, bajó mirando para todos lados. Le dio un soplido a la moneda y la tiró hacia la tierra. Cuando esta cayó, se hizo una especie de explosión que levantó polvo y piedras. No sé explicar realmente cómo sucedió eso, pero ya nada en esa noche podía sorprenderme. Después solo regresó al taxi y me dijo que estaba hecho, que le gustó el servicio brindado y que estaba agradecida conmigo por haberla llevado a aquellos cementerios. Ella no lo hubiera podido hacer por su cuenta, y menos en una noche como esa, en donde, según decía, las almas y los espíritus estaban caminando en las calles. Ya casi iba amaneciendo, y antes de que me dijera dónde quería que la dejara, simplemente me ordenó que detuviera la marcha. Se bajó del vehículo, se puso frente al mismo, y simplemente voló ante mis asombrados ojos. Sé que suena a fantasía, pero aquella mujer alzó el vuelo alejándose y perdiéndose en lo que aún quedaba de la noche. Y en ese momento, el terror y la incredulidad se apoderó de mí. Fue como despertar de una larga pesadilla. Comencé a llorar, y mi corazón a latir fuertemente al tiempo que metí marcha al vehículo, hundiendo mi pie sobre el acelerador, hasta que pude calmarme. Lloré inconsolable no sé cuántos minutos para sacar toda la angustia que tenía, y le daba gracias a Dios el haberme librado de ese peculiar viaje tan extraño, en donde transporté a una bruja sin piernas, y fui testigo de todo lo que hizo. No puedo decir nada más. Tuve tanto miedo que luego de encerrarme en mi casa, duré varios días. Estuve sin querer salir. Hasta que un día lo pude hacer, pero ya no quise conducir de noche. Recuerdo que la primera vez que pude manejar de nuevo, por alguna extraña razón, empecé a recorrer los lugares a los que había ido. Pero el que más me llamó la atención, fue el del solar baldío donde había dejado las flores. Ahí no había nada. Lo único que quedaba, era una construcción muy antigua, y frente a esta, sobre la misma banqueta, había una blanca cruz encalada con un hombre en ella. Era el de una mujer muerta recientemente. En ese instante, recordé que semanas atrás ahí había ocurrido una tragedia. No me sorprendió el hecho de pensar que quizá le habíamos dejado flores a un muerto. Así que continué con mi camino. Y cuando llegué al sitio de taxis, donde comúnmente levantaba pasaje, había varios compañeros. Uno de ellos se acercó a saludarme y me preguntó por qué no había ido en tantos días a trabajar. No supe qué responder. Solo me quedé callado. Pero después de ese momento en el que quería olvidarme de todo, mi compañero se acerca y me dice. Oye, mira esta noticia en el periódico. Mataron a balazos a aquellos tipos que te asaltaron. Seguimos comentando la nota de ello acerca de que también habían asaltado a otros compañeros que operaban en esta zona de Iscali. Pero lo más extraño de todo, es que los encontraron cerca de un panteón a los tres muy juntos. Parece venganza. Pero ya no importa. Tuvieron su merecido. Comentó mi compañero. Luego de aquellos terribles momentos, mi vida cambió. Y mi idea de las cosas también lo hizo. He contado esta historia muchas veces y puedo decir que todo lo que me ocurrió fue real. Ya de ustedes depende si me quieren creer o no. Solamente dejo mi testimonio asegurándoles que en la noche suceden cosas malas. Y a quienes trabajamos de noche manejando por ciertos rumbos, a veces corremos con la mala suerte de encontrarnos con ellas. Bienvenidos a una historia más, de leyendas de Monterrey. El tener que trabajar de noche te hace exponerte a ciertas cosas peligrosas. Delincuentes, asesinos y demás. Más aún cuando tu trabajo te hace interactuar con desconocidos. Pero ¿qué pasaría si tu último viaje es con un pasajero indeseable? Como sucede en la siguiente historia. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Hace algunos años fui taxista. Toda mi vida lo había sido desde que pude conseguirme una licencia. Manejaba el viejo auto de mi padre. Y comencé a foguearme en las calles y avenidas, conociendo de arriba a abajo la ciudad. Descubriendo que sacaba más dinero por las noches, recorriendo antros y cantinas. Llevando parroquianos y meretrices por igual a su destino. O algún lugar en los moteles del centro, donde a veces esperaba por ellos. O los iba a recoger al terminar su actividad. Era lo común. Empezaba desde temprano por la noche. Y terminaba apenas al amanecer. Todo iba muy bien hasta que surgieron los sindicatos y mafias que se adueñaron de rutas y transportes. Teniendo que aplicarse con pagos y diversas extorsiones para poder laborar en ciertas zonas. Al no tener dinero para comprar permisos. En esa época me las vi negras y muy difícil. Pues tuve que vender el coche viejo de mi papá. Y rentar uno en lo que me reponía. Y así comencé una serie de dificultades. Pero era ambicioso y tenía una meta que cumplir. La ventaja es que tenía muchos clientes con los que me mantenía a flote. Sobre todo en zonas de alto riesgo en donde había todos los días conflictos con gente armada. Palaceras. Y muertos a diario. Aún así la vida nocturna y el vicio imperaba en esa zona roja. Aunque siempre andaba a las vivas, nunca me llegó a pasar nada importante. Alguna vez un robo, llevar heridos y borrachos. O ser testigo de cruentas peleas y entre prostitutas y sus manejadores en la parte trasera de mi taxi. Fuera de eso todo era tranquilo y ganaba buen dinero. Pues después tenía que repartir en cuotas y poder seguir trabajando en esa zona. Lo que me quedaba era para mi carro nuevo y poder laborar en otra zona menos riesgosa. Pero me sucedió algo extraño que marcó no solo mi vida y creencias en lo oculto, siendo el motivo de esta historia. Por supuesto en esa zona existían creencias y prácticas de brujería. Los altares a la santa muerte eran muy comunes. No era extraño que las personas cargaran en sus cuellos o llevaran impresionantes tatuajes con la figura de esta entidad. Pero a veces podía mirar que había otras gentes que tenían creencias aún más extremas en Satanás. Y muchas otras que no me mortificaban en lo mínimo. Pero eso habría de cambiar una noche como cualquier otra y como habitualmente lo hacía. Iba manejando por esas calles lúgubres, confétidos bares y música de cantina que inundaba toda la avenida. En las esquinas se encontraba vendedores de droga y prostitutas por igual esperando clientes. Era una noche floja, pues una semana antes hubo unos hechos de sangre y balaceras en uno de los antros del lugar. Por lo que todo el mundo andaba espantado. A pesar de eso no faltaban a trabajar al igual que yo. Esperaba en una de las esquinas donde se concentraban mayormente cantinas y bares de poca monta. Ahí siempre agarraba buenos clientes ebrios que terminaban de gastarse su quincena en la carrera que les cobraba. Extrañamente no había más taxistas que yo esa noche y esperaba que me fuera bien. Pero todo se miraba desierto. Algunas chicas afuera de un bar indicándome que no había clientes al interior. Mientras esperaba a algún cliente, recordaba historias que me habían contado algunos compañeros. De haber llevado gente fantasma a sus destinos y estos no les pagaban la dejada. Eso me hacía burlarme de ellos. Sin entender como no se daban cuenta de la situación. Ellos decían que era extraño. Pues se miraban como una persona viva. Otras veces recordaba haber llevado gente herida que moría en las banquetas de sus casas apenas bajaban del taxi. Incluso una vez llegué a sacarle el dinero de la dejada a un hombre acuchillado que se desangró en el asiento trasero. No me da vergüenza admitirlo. Después de todo gasté mucho dinero en limpiar su sangre del asiento. Eso sin contar la mordida que le di a los de la fuerza civil para que no indagaran más en mi vehículo. Así era la vida de salvaje en esos lugares, pero daban buen dinero. Así pasaron las horas sin agarrar nada. Después de fumarme un cigarro y siendo casi las 3 de la mañana, decidí que debía irme a descansar a mi casa. Las cantinas ya habían cerrado y las chicas no tomaron el servicio, yéndose con sus patrones en sus carros. Me quedé solo en la calle, y antes de arrancar, escuché la portezuela trasera abrirse. Luego sentí como pesadamente se sentó un pasajero. Lo primero que haces es mirar al retrovisor para ver quién es o quién toma el servicio. Era un hombre de traje negro y sombrero de ala ancha. Mismo que le tapaba sus facciones sin poder distinguir su semblante, o su rostro que a veces me avisaba si era un buen cliente, o de los que no debía llevar. Así que y algo cansado le dije que ya no iba, que mejor buscara otro carro. Pero el pasajero con una voz profunda y rasposa, me habla en un tono que me impuso, además de incomodidad, una sensación de temor que no supe explicar. Ciertamente el tono autoritario del hombre me hizo balbucear para decirle nuevamente que bajara del coche. Pero antes de que pudiera hacerlo, me pide una carrera. Llévame a la independencia. Te voy diciendo que camino tomes. Ordenó. La voz autoritaria que me estremeció me enfadó un poco, y más porque no iba de ninguna manera a esa colonia, y a esas horas mucho menos. A riesgo que me bajaran del taxi y me dejaran muerto. Volteando para encarar al hombre, pero me quedé impresionado del aspecto. Vestía un fino traje negro con mucha joyería de oro, y el sombrero de fieltro que se notaba muy caro, que terminé de completar ese cuadro de ostentación y de inmediato, pensé que se trataba de algún mañoso de la zona. Negarles un servicio a esa clase de gente, sin duda, era un riesgo que no iba a tomar. Así que tan solo di marcha al taxi, e hice la mueca de persinarme, escuchando después al hombre reírse y decir con su voz profunda. A donde vamos no existe Dios. No temas, te daré buen dinero, y protección, si me sirves bien. Vámonos, no pares, tengo prisa. Perdóneme patrón, es que a esa colonia de noche es muy peligrosa. Hay mucho maleante rondando por ahí, y pues... Cállate y llévame, te daré tu propina. En eso, acerca su mano y empieza a abanicar mi rostro con una gran cantidad de billetes. Eran dólares, de cien, que parecían brillar. Llegándome el aroma del dinero que en ese momento me pareció enervante. Otra cosa que noté fue además de las esclavas de oro en sus muñecas, los tatuajes extraños que tenía en el brazo. Nunca antes miré esa clase de letras y figuras. Me jactaba de haberlos visto todos, pues tenía varios en mi piel, y conocía a muchos tatuadores. Hasta por un momento quise preguntarle dónde se los había hecho, y como si adivinara mis pensamientos, el hombre muy sereno me dice... De estas marcas las obtienes después de mucho pertenecer a mi organización. Primero llévame a mi destino, y quizá tengas lo necesario. Ciertamente tenía algo de incomodidad y nervio por la situación, pero al mirar y oler todo ese dinero despertó mi ambición de maneras extrañas. Sentía esos billetes en mi bolsa, e imaginé lo que podía hacer con tantísimo dinero. Pero había algo extraño en todo eso, algo que me hacía estremecer, y pensar que en realidad estaba poniendo en riesgo mi vida. Mientras iba manejando y cruzando las avenidas, no podía dejar de mirar al tipo por el retrovisor. Tenía un aire de maldad que inquietaba de muchas maneras. Esa gente que se dedicaba a los ilícitos era así. Había llevado a muchos en el pasado, pero como este ninguno. Pensaba que se trataba de algún jefe mafioso, pero luego me preguntaba en dónde había dejado su lujoso vehículo y sus escoltas. Imaginé que estaba huyendo, tomando mi taxi para despistar a sus enemigos, y sentí temor de que lo descubrieran, pudiendo acabar con mi coche y conmigo. Me preocupaba más que tendría que pagar todos los daños y tonterías así, que en ese momento la tensión no mides el peligro más allá de tus propias necesidades. En uno de esos semáforos, y antes de entrar en la colonia, sentí electricidad recorrerme la espalda. Nunca había estado tan noche en ese lugar, y la oscuridad imperaba en la zona. Quise por un momento cobrarle algo al pasajero, y con voz quebrada le pregunté si no podía darme algo de dinero antes de entrar en la colonia. A lo que el hombre sonríe y guarda el fajo de dinero en su fino saco para decirme después, No me creas tonto, a los muertos no les sirve el dinero. Continúa, y no hables si no te ordeno que lo hagas. Ante ese panorama y la voz autoritaria, tuve que doblar las manos, y pensar en todo ese dinero. Más que mi integridad, la ambición y las innumerables deudas me hacían continuar aferrado al volante. Al cruzar la calle que me introducía en la colonia, aceleré para dejarlo y salir lo más rápido posible de ahí. Pues además de llevarlo, tenía que pensar en el regreso, y eso era otro riesgo. No sé si fue el momento de tensión o mis nervios, pero podía jurar que a medida que avanzábamos, notaba como una densa bruma cubría los rincones y espacios, dejando ver apenas unos metros, y teniendo que encender las luces altas de mi coche para no perderme, golpear algo o banquetear. ¿Para dónde le doy patrón? Pregunté balbuceante. Vete derecho hasta llegar al cerro. Vas a topar con una curva por esta calle y te detienes en la escalinata rota. Era un verdadero infierno atravesar esas calles desoladas, oscuras y cubiertas de neblina nocturna. Era como para volverte loco. Sudaba frío al volante y sorteando las calles por fin llegué a esa mentada curva, que parecía la boca del averno. Luego de avanzar hasta el final, ahí había unas escaleras que llevaban más arriba. Ahí era imposible avanzar más, y el hombre ordenó que esperara mientras iba a hacer un encargo, y antes de que pudiera decirle que no lo esperaría, sacó el fajo de dólares y los aventó al asiento de copiloto en tanto decía, Ese será tu pago si me esperas. Te lo dejo para que veas que hablo en serio. Espérame. Pero patrón, yo... Ah, y no te quieras pasar de listo, o lo voy a saber. No habrá lugar donde puedas esconderte si te largas, y no vas a querer verme molesto, ¿verdad? No te quieras hacer el vivo. Puedo ver lo que piensas, y te puedes arrepentir. Cumple el trato, y vas a ver cómo llegas a tu meta más pronto. Me dijo con tono burlón y mostrando una sonrisa de blancos dientes, pudiendo ver sus negros ojos debajo de ese sombrero. Me quedé petrificado y extrañado con lo que dijo. En efecto, un pensamiento de irme con todo ese dinero cruzó mi mente. El tipo se perdió entre las sombras y la bruma al subir con calma a esas escalinatas. Tan solo miré su silueta extraña desplazarse por ese lugar y colonia espantosa. Al esperar pasaron como unos 30 minutos, y pensé en irme. Deseaba que no se acercaran malandros o asaltantes, y con todo ese dinero ahí. Era peor el sentimiento de abrumo. Temía por mi vida. Pensaba que ese tipo era un mañoso, y si me iba dejándolo ahí, podría después tener un problema con esa gente. No obstante, me frotaba las manos al imaginar todo lo que iba a solucionar. Eso me hacía aguantarme. Al paso de una hora, vi que el hombre venía de regreso bajando las escaleras de forma peculiar, como si estuviera cojeando. Por un momento pensé que había ido a visitar a algún amante, por el secretismo. Tan solo lo escuché abrir la portezuela del auto y subir nuevamente, dando un gemido de impaciencia. Vámonos, dale de regreso a donde me recogiste. Al subir por el retrovisor, pude notar que sacaba un blanco pañuelo de su saco, con el que se limpiaba la cara y las manos. Con horror, noté que en realidad se limpiaba sangre, la cual tiñó de rojo el pañuelo. Pero además vi que sus manos estaban deformes y horribles, coronadas con unas uñas negras y cicatrices notables como de quemaduras. No te asustes, no es mi sangre. Llévame a la plaza cerca de tu parada, me indicó el hombre. Arranqué lo más rápido que pude y la neblina seguía. Al salir de esa colonia, estaba todo oscuro, frío y casi no podía ver nada. Un olor a rancio poco usual impregnaba el ambiente y el camino se me hizo muy largo. Cuando por fin llegamos, el tipo abrió la puerta con desgano y antes de bajar, se detuvo un momento y metió la mano a su saco, aventando una bolsa de plástico al asiento del copiloto. Gracias amigo, ahí te lo dejo de recuerdo. No quise mirar nada, tan solo arranqué para alejarme rápidamente del lugar y mi corazón salía de mi pecho de las emociones. Pisé el acelerador a fondo y el nervio casi me hace chocar con un camión estacionado. Cuando por fin llegué a la casa que rentaba, no cabía de la emoción, pero sentía algo raro. Al abrir la puerta del copiloto, lo primero que noté fue la bolsa que arrojó el fulano. Dentro, había unas lenguas sangrantes. Sentí asco y arrojé la bolsa a la basura. Al abrir la guantera miré el fajo de dólares. Era emocionante. Me había ganado mucho dinero al aguantar toda esa locura y sin pensarlo metí en una bolsa de mensajero que siempre llevaba atravesada al pecho. Pensaba contarlo por la mañana. Me fui a dormir y casi no pude hacerlo por las emociones, pero era casi mediodía levantarme. Quise comer algo, y no dudé en irme a un buen lugar a gastarlo ganado en la madrugada. Así que lo primero que hice fue contar el dinero. Pero mi sorpresa fue desagradable y horrible. La asquerosidad contenida dentro de la bolsa me hizo sentir náuseas y correr a devolver al sanitario. Dentro de la bolsa donde guardaba el dinero estaba repleto de despojos, pedazos de lengua y una masa sanguinolenta que apestaba horrible. Entre todo eso resaltaban los billetes y monedas que había ganado. Lejos de eso, toda esa riqueza de dólares y su olor a billete nuevo había desaparecido, transformado en asquerosidades inimaginables. Estaba en shock, no entendía cómo y de qué manera había llegado eso ahí. No había modo que yo metiera eso. Pensé que se habían metido y robado mientras dormía, pero era improbable. Entonces pensé en ese tipo, el sicario, y no dudé en pensar que me había drogado o dado alguna cosa rara para imaginar cosas. No tuve más remedio que lavar todo y me di cuenta que estaba todo el dinero que había ganado previamente. Lejos de eso, tuve que tirar la bolsa. Esa misma noche regresé al punto, pero tenía miedo. Miedo de que apareciera de nuevo ese sujeto y hacerme otra trastada. Imaginaba reclamarle, pero después de todo, no se había perdido nada. Esa noche y madrugada tuve varios viajes. En el último, nuevamente apareció el tipo. De pronto abrió la portezuela y no se subió, pero se me quedó mirando atento a todo lo que hacía e intuía lo que diría. ¿Qué pasó, chofer? ¿No te gustó tu pago? Preguntó de forma burlona. Luego de decir eso, abrió completamente la puerta y con espanto vi algo que no había notado la noche anterior al subirse de prisa. Sus piernas carecían de pantalones. En cambio, se miraban dos extremidades cubiertas de grueso y negro pelambre. En vez de pies, se miraban unas asquerosas pezuñas de toro, revelando su verdadera naturaleza al cambiar sus facciones por unas horribles que me hicieron dar marcha y salir desfavorido. Al llegar a mi casa, no podía contener las lágrimas de terror que salían por la crisis de nervios y mi mente trastocada por ese encuentro horrible con esa aparición. Era el mismo diablo. ¿Cuántas historias no había escuchado? Y ahora me tocó a mí experimentarlo. Tan solo me quedé en mi casa no sé cuántos días hasta que pude dominar el miedo e irme para otro lado. Ya no trabajé más en esa zona de tolerancia. Quise alejarme de todo ese ambiente en donde sin duda esas apariciones son habituales. Si buscas a Satanás, sin duda lo encuentras en esos sitios alejados de Dios. Bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey. El estar circulando por una ciudad de noche suele exponerte a ciertas situaciones, cosas como accidentes, asaltos o sucesos sobrenaturales. ¿Qué es lo que harías tú si llegas a tener un encuentro paranormal en la oscuridad de la noche en el centro de tu ciudad, conduciendo por todas estas calles solas? Posiblemente sea algo que no sea de tu total agrado, como es el caso de la siguiente historia. Historia basada en eventos reales, adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Aún persiste en mi memoria aquel momento sombrío cuando ejercía como taxista y me veía inmerso en las calles nocturnas de la ciudad. Mis faros despejaban la oscuridad, revelando los rincones donde la vida nocturna buscaba refugio. Las avenidas bulliciosas durante el día se transformaban en misteriosos escenarios de silencio, excepto por los lugares que frecuentaba, calles adornadas con bares y sitios de algarabía. La noche siempre fue mi compañera y los bares se volvieron mis destinos tras la medianoche. La afluencia de buscadores de diversión y olvido justificaba mis horas tardías hasta el amanecer. Aunque pesado, el beneficio era notable. Sin embargo, algunas veces las calles se vaciaban y las luces de neón parpadeaban en vano, sin atraer a ningún pasajero necesitado de seguridad en su camino a casa. Eran días muertos y ocasionalmente volvía a casa sin atender a ningún viajero. En esas ocasiones, continuaba por las avenidas solitarias. El zumbido del motor mi única compañía. Mis pensamientos divagaban mientras los contornos de edificios y árboles se disipaban en la oscuridad. Es entonces cuando las sombras parecían cobrar vida. Una vez, avanzada la noche y el cansancio haciendo mella, decidí ponerle fin a mi jornada y dirigirme a casa. Antes de girar y regresar, mi teléfono sonó, rompiendo el silencio circundante. En la pantalla, el nombre de un cliente frecuente, una voz conocida que había requerido mis servicios en numerosas ocasiones. La voz del otro lado del teléfono era diferente esta vez, cargada de una urgencia y desesperación que me desconcertó. Me pidió que lo recogiera en una dirección que nunca había escuchado antes. Quise rechazar el servicio, pero su voz insistente me hizo cambiar de opinión. Giré el volante y me dirigí hacia la dirección que me había dado. Las calles pasaban a mi alrededor, los edificios y las luces formaban un paisaje borroso mientras mi mente intentaba descifrar el enigma que se presentaba ante mí. Al llegar a la dirección esperé pacientemente a que mi clienta saliera de la casa después de sonar el claxon. El tiempo parecía extenderse en la quietud de la noche. Miré el reloj sintiendo la impaciencia crecer en mi interior. Entonces la puerta se abrió y ella emergió con una expresión de angustia en su rostro. Sus ojos se encontraron con los míos y por un momento todo pareció detenerse. Ella de inmediato me pidió ayuda por lo que rápido bajé del taxi y me dirijo hacia ella. Me dijo que tomara unas maletas que estaban en la estancia y la subiera. Mi corazón latía con fuerza mientras salíamos de aquel caserón oscuro y sombrío a donde había llegado. A su lado caminaba una mujer de aspecto inusual. Su pelo largo y desaliñado cubría gran parte de su rostro y sus pasos eran inseguros. Sosteniéndose a sí misma con dificultad y del hombro de mi clienta. Sus pies descalzos rozaban el suelo y su bata sucia y manchada parecía ser el único abrigo que tenía. Sentí mucha aprehensión de mirar su apariencia lúgubre. Sin decir una palabra subimos al vehículo. La mujer me entregó un papel y una cantidad de dinero mucho mayor de lo que esperaba cobrar por el viaje. Mis manos temblaban mientras tomaba aquello. Sentí un nudo en el estómago ante lo desconocido que se presentaba ante mí. Con intriga desdoblé el papel. Contenía una dirección y un mensaje directo que me dejó atónito. Vea esta dirección y no hagas preguntas. No te detengas. Escuches y veas lo que veas. Continúa manejando. La ansiedad se apoderó de mí en tanto miraba el papel una y otra vez. No sabía lo que me esperaba a dónde íbamos y ese viaje se adentraba en los dominios del misterio. Cada fibra de mi ser gritaba que no debía seguir adelante, que era un peligro que no debería enfrentar, que debí continuar mi marcha apenas miré a esas mujeres misteriosas. Pero algo en la voz de la mujer y en sus ojos inquietantes me impulsó a aceptar el desafío. Ella iba muy afligida tratando de sostener a la otra mujer enferma. Eso es lo que yo pensaba, aunque no miraba su rostro. Emitía voz apenas audible. El motor del taxi rugió al arrancar y pisar el acelerador. El ambiente en el interior se volvió tenso y frío. Sentí que estaba cruzando un umbral hacia lo desconocido, adentrándome en una travesía que me llevaría a las profundidades del misterio y la incertidumbre. Con decisión me sumergí en el flujo de la ciudad tratando de escapar de la incomodidad que me abrazaba. Al salir de esa colonia sombría la velocidad aumentaba a medida que las luces de la ciudad se desdibujaban en el horizonte. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta, de temores que acechaban en las sombras. El viento aullaba fuera del vehículo como si tratara de advertirme lo que me esperaba. Cada intersección, cada calle me acercaba más a mi destino y a lo desconocido. En medio de la ciudad la luz del semáforo nos detuvo y la extraña mujer en el asiento trasero comenzó a emitir ruidos que parecían provenir de las profundidades del abismo. Una voz gutural y desconcertante llenó el interior del taxi con palabras incomprensibles como si estuviera hablando en un idioma oscuro. Al escuchar aquello mi piel se erizó y empecé a sudar. Alarmado mientras mis manos apretaban el volante con fuerza incapaces de comprender que estaba presenciando mi clienta murmuraba en voz baja sus palabras parecían ser una plegaria desesperada. La atmósfera en el vehículo se volvió densa con la sensación de lo sobrenatural como si hubiéramos cruzado una barrera hacia el terror. La confusión y el temor se mezclaron en mi mente y una sensación de inquietud se apoderó de mí. En tanto esperábamos a que el semáforo cambiara. Intrigado y asustado miré por el retrovisor para tratar de entender lo que estaba ocurriendo en el asiento trasero. Lo que vi me heló la sangre en las venas y dejó mi corazón latiendo desbocado en mi pecho. La mujer cuyo cabello largo y sucio cubría su rostro había transformado su expresión en una visión del mal mismo. Su mirada estaba llena de locura y desesperación y su boca emitía palabras que parecían resonar desde las profundidades del infierno. El aspecto sombrío de la mujer era una visión que te dejaba al borde de la locura. Parecía estar poseída como en esas películas de miedo, como si un demonio mismo hubiera tomado control de su ser. Su semblante, una vez impregnado de angustia debajo del pelo, ahora había sido corrompido por una violencia siniestra. En su mirada, los rasgos de su rostro estaban contorsionados en una expresión retorcida y malévola. Sus labios estaban ahora curvados en una sonrisa perversa que revelaba dientes horribles y ennegrecidos, una imagen discordante y perturbadora que parecía más que sonrisa, una advertencia. Era obscena, maliciosa y alcancé a escuchar una leve pero escalofriante carcajada que resonaba en el aire como un eco maldito. Sin embargo, eran sus ojos los que capturaban la esencia de la oscuridad misma. Miré a través del retrovisor y me encontré con ellos, tan negros como la noche más oscura, desprovistos de cualquier brillo o humanidad. Eran como dos trozos de carbón, capaces de absorber la luz, dejando solo un vacío helado en su lugar. La mirada de esos ojos me perforó hasta lo más profundo de mi ser, haciéndome sentir vulnerable y expuesto ante la presencia demoníaca que parecía emanar de la mujer. Todo parecía indicarme que aquella persona estaba en un estado de posesión que había transformado su ser en un receptáculo para fuerzas malignas, tal y como había leído alguna vez. Pero jamás pensé que esas cosas fueran ciertas y ocurrieran y menos a una persona común y corriente como yo. En esos momentos me preguntaba qué pecado había cometido para enfrentar y presenciar la verdadera cara del diablo en la figura de esa mujer horrenda. La combinación de su semblante violento, su risa macabra y sus ojos desprovistos de luz eran una imagen que se grabaría en mi mente para siempre. En ese instante supe que no estaba frente a una simple mujer enferma o desesperada, sino que había encontrado algo mucho más oscuro y siniestro. El rostro que se mostraba a través de su cabello revuelto era como la manifestación misma del diablo, una visión del mal que parecía anidar en su interior. Mis manos temblaban y mi mente luchaba por asimilar lo que veía, mientras el semáforo finalmente cambió y seguimos nuestro camino. Pero tuve que detenerme apenas crucé y quise bajar del auto para dejar a esas mujeres ahí. No quería el dinero ni nada que tuviera que ver con ese viaje, pero la clienta me gritó, no te puedes bajar o detener, llévame al lugar. Si nos dejas aquí tu vida corre peligro, la tengo sometida, no te hará nada, pero el tiempo es crucial, por favor ayúdame, te conozco, no me abandones aquí, suplicó. Mi mente se debatió entre el terror y mi deber, fue inercia o una gran estupidez lo que me hizo subir al taxi para continuar, faltaba poco para llegar y a esa hora no había tanto tráfico, así que solo continué. El recorrido que seguimos fue como un viaje a través de la oscuridad más profunda, cada esquina, cada calle parecía estar cargada de una energía oscura, como si hubiese entrado en el dominio de lo sobrenatural. La voz gutural de la mujer continuaba llenando el aire y las palabras que profería resonaban en mi mente como un eco inquietante. Se burlaba quizá de mi temor pero no alcancé a notar que la clienta le había colocado una especie de escapulario alrededor del cuello y un rosario en sus muñecas para intentar someterla. Pero al mirar la fragilidad de esos objetos pensé que de un momento a otro iba a desatarse y provocar el caos en el interior del taxi. Mis peores temores se materializaron en un instante de pesadilla mientras la risa horrenda de la mujer poseída llenaba el aire. La cliente desesperada y decidida para enfrentar la amenaza comenzó a forcejear con ella en un intento desesperado por someterla. Los gritos desgarradores, los manoteos frenéticos y el caos que se desató en el interior del taxi provocó un espanto indescriptible en mi corazón. El pánico se apoderó de mí en tanto trataba de mantener el control del vehículo en medio del tumulto. Sin embargo, el miedo nubló mi juicio y en un acto impulsivo giré el volante bruscamente para evitar una colisión con otro auto. La velocidad a la que íbamos hizo que la maniobra fuera imposible de detener y antes de que pudiera reaccionar, nos encontramos precipitándonos hacia un canal abierto de aguas negras. El impacto fue violento y repentino. El taxi se estrelló contra la superficie del agua con un estruendo ensordecedor. Sentí el golpe en mi cuerpo mientras fui arrojado hacia adelante, mi cabeza golpeando el volante con fuerza. La confusión y el dolor se apoderaron de mí mientras me sumergí en la oscuridad momentáneamente. Cuando finalmente recuperé la conciencia, me di cuenta de que estaba atrapado en el interior del vehículo, el agua negra rodeándome y el aire viciado llenando mis pulmones. Desesperado, luché por abrir la puerta y escapar de la trampa mortal en la que me encontraba. Con un último esfuerzo, logré salir del taxi y emergí a la superficie, tosiendo y jadeando por aire fresco. Mi mente estaba aturdida, pero los sonidos que llegaban de detrás del taxi me hicieron enfocar mi atención. Los gritos y los lamentos resonaban. Me di cuenta de que la lucha entre la cliente y la mujer poseída continuaba con una ferocidad abrumadora. Con el corazón latiendo con frenesí, regresé a duras penas al escenario aterrador que se desarrollaba a pocos metros de distancia. La clienta luchaba valientemente para no sucumbir ante la posesión demoníaca que la acosaba. Gritaba pidiendo ayuda mientras forcejeaba con la mujer cuya apariencia había sido transformada en un espectáculo de locura y malicia. La batalla en las tinieblas era una visión de terror increíble que se me quedó grabada en el alma. Estaba ante una lucha desigual. Con cada gramo de fuerza que me quedaba me lancé hacia la mujer poseída tratando de separarla de la cliente. La resistencia que encontré fue sorprendente como si la entidad maligna hubiera otorgado una fuerza sobrenatural a su huésped. La lucha librada fue una batalla épica y terrorífica. Sus gritos estridentes rasgaban el aire como cuchillos afilados. y su cuerpo convulsionaba en una danza macabra controlada por fuerzas inhumanas. Finalmente tras un esfuerzo titánico logramos doblegarla. Su resistencia se desvanecía gradualmente y sus gritos se convirtieron en murmullos angustiantes. Pero la aparente victoria se tornó en un escalofriante presagio cuando sus ojos ahora desprovistos de toda humanidad se clavaron en los míos. En ese instante su boca se retorció con una mueca grotesca y su risa retumbó en el aire como el eco de las profundidades más oscuras del infierno. Su voz distorsionada por el influjo demoníaco que la poseía comenzó a susurrar palabras que me helaron la sangre. Secretos olvidados y horrores ocultos surgieron de sus labios como si las mismas sombras del abismo estuvieran hablando a través de ella. Los detalles de un accidente traumático un evento que había suprimido en lo más profundo de mi mente emergieron con cruel claridad. Cada palabra era como una daga afilada perforando mis defensas y exponiendo mi vulnerabilidad. Aquel demonio con su risa infernal y su mirada vacía continuó revelando los detalles más oscuros de mi pasado. Cada confesión resonaba en el aire como un ominoso eco como una pesadilla. El recuerdo del accidente se apoderó de mi mente con fuerza como un fantasma del pasado que emergía para atormentarme. Las palabras de la mujer poseída exponían la verdad que había tratado de ocultar y de cómo aquel joven atropellado y abandonado en la carretera por mi imprudencia y cobardía fue producto de una decisión impulsiva que había marcado mi vida con culpa y miedo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies mientras la realidad se desmoronaba ante mis ojos. Aquella mujer parecía conocer los oscuros secretos de mi pasado y su mirada penetrante parecía traspasar las capas de mi alma revelando los demonios que había tratado de mantener escondidos. Con voz cavernosa comenzó a decir ¿Por qué me dejaste morir en el camino descomponiéndome en la soledad mientras tú huías? Las acusaciones retumbaban en el aire penetrando en mi mente como cuchillas afiladas. Cada repetición de sus palabras era como un martillo golpeando mi conciencia recordándome la culpa que había tratado de suprimir. Aquellas palabras crueles y vengativas como una letanía macabra me atormentaban una y otra vez. Aquí te tenemos un lugar en el infierno por cobarde. En medio de ese trance macabro me vio obligado a enfrentar los demonios que había tratado de enterrar. La presencia maligna me arrancó mis defensas y me mostró la realidad que había intentado negar. Entendí que todo había sido un instrumento de las fuerzas sobrenaturales. La mujer había desenterrado mis peores temores presentándolos ante mí de manera implacable. En medio de esa escena de horror y revelaciones comprendí que no sólo estaba luchando contra la posesión de esta mujer sino también contra mis propios demonios internos. La lucha seguía no sólo en el plano físico sino en el oscuro rincón de mi alma donde había escondido mis secretos más siniestros. En mi desconcierto la solté retrocediendo instintivamente. La cliente en sus intentos de someter a la entidad maligna recibió un fuerte golpe devastador por parte de la poseída cayendo inerte a mi lado. Al verse liberada la poseída aprovechó la oportunidad y huyó corriendo por la avenida en medio de gritos roncos desvaneciéndose en la oscuridad de la noche. Con horror me di cuenta de que la cliente yacía muerta a mi lado. Su lucha valiente contra el mal había dejado una marca en su rostro pálido y agotado con huellas de sangre. Mientras me quedaba allí en medio del silencio roto por los ecos de lo que había ocurrido. Supe que esta experiencia nunca me abandonaría y que las sombras del mal seguirían acechando en las profundidades de la oscuridad. Con el paso de las horas llegaron los servicios de emergencia y la policía. Me detuvieron no solo por mi responsabilidad en el accidente y muerte de la mujer, sino porque también confesé mi crimen y omisión del pasado. Me fincaron cargos y actualmente purgo una condena en espera de la resolución de mi caso. Sé que pasaré tiempo en la cárcel, pero el recuerdo de mi experiencia con esa horrenda fuerza del mal vivirá para siempre en mí. Esto me pasó alrededor de hace una semana. Yo tengo mi coche dado de alta en esas plataformas de taxis como Uber o Didi y generalmente cuando veo que hay mucho trabajo me salgo a manejar un rato. Me gusta manejar de noche por temas de menos tráfico y otras cosas. El punto es que hace días yo venía por la avenida Miguel Alemán alrededor de las 2 de la mañana y justo frente a la plaza Sendero La Fe tomo un viaje. Revisando en donde recogería a la persona me aparece que es en avenida teléfonos tal número. En el mapa me marcaba el punto y era pasando la plaza comercial de la curva justo antes de subir la joroba que está ahí. Me llamó la atención porque ese tramo es un terreno baldío. Pero pues igual me dirigí al punto. Los que manejan este tipo de aplicaciones saben que cuando llegas al punto de encuentro nos aparece un monito que simboliza al cliente y en donde se ubica. Y con eso sabemos si ya está ahí en el monito pero no había absolutamente nadie. Enseguida lo que pensé fue que alguien está dentro del terreno baldío y quizá me querían robar no sé se están escondiendo esperando que me baje o algo por el estilo. Acto seguido se para atrás de mí una patrulla del municipio de Apodaca los oficiales se presentan conmigo y amablemente me dicen que no puedo estar ahí me preguntan que hago ahí les comento lo que pasa les enseño el celular y me dicen ellos también no se pare aquí joven quizá sea alguien que quiera robarlo a lo que ambos elementos empiezan a apuntar con sus linternas hacia el monte y no había absolutamente nada pero en el mapita de la app seguía el monito parado justo donde nosotros estábamos al ver que no había nada al echar la luz a donde él nos apuntaba vimos algo blanco lo cual era una cruz tirada de alguien que había fallecido ahí y su nombre era Asael uno de los policías me dijo entre risas revise su celular joven no haya sido él quien pidió el carro al ir por mi celular y ver la pantalla no ocupé decirles nada solo les enseñé el celular a los dos y nos quedamos mudos por unos segundos los tres pues la persona que había pedido el coche respondía al nombre de Asael acto seguido unas risas nerviosas y coincidimos en que lo mejor era irnos del lugar un de o de y y y y desde hace algún tiempo me he dedicado al oficio de taxista y nunca había tenido un encuentro con lo paranormal hasta una madrugada que me tocó experimentar una situación que no he podido olvidar fue un viernes como a las 2 de la madrugada cuando tuve una carrera era la última ya que después me retiraría a descansar el servicio había sido contratado por un matrimonio el cual me llamaba todas las madrugadas para recogerlos en su negocio en la avenida Pablo Olivas en Guadalupe Nuevo León y llevarlos a una ubicación en la colonia Monte Cristal en Juárez Nuevo León yo vivo en la colonia Los Cometas por lo que me quedaba de paso la dejada mientras los llevaba pude notar que sobre la avenida había un compañero taxista con las intermitentes y parecía discutir acaloradamente con un hombre quizá por la llevada o lo que le cobraría que era lo más común no paré decidí seguir mi camino hasta dejar al matrimonio ya estábamos cerca era al fondo de la colonia a medio camino vi a un grupo de hombres en estado inconveniente vandalizando todo a su paso por lo que me apresuré para dejar a mi pasaje y regresar a mi casa una vez que llegué y me pagaron la dejada salí a la avenida viendo a la pandilla nuevamente causando destrozos a su paso gritando y tumbando botes de basura a media calle continué mi camino y unas cuadras después vi al hombre que aún discutía con el compañero taxista en eso me hace la parada y me detuve más por la curiosidad de ver a dónde iba quizá iba por mi rumbo y me ganaría un dinero extra aún no terminaba de estacionarme cuando me dijo a dónde quería que lo me preguntó con urgencia no joven como cree está muy lejos y ha terminado mi turno voy para los cometas le respondí con impaciencia ándale amigo te lo pago lo que sea pero llévame respondió con ansiedad no joven está muy retirado y no creo que nadie lo quiera llevar mejor devuélvase allá atrás vienen unos malandros con no muy buenas intenciones el joven insistía en que lo llevara por último le dije que no y arranqué dejándolo a su suerte mientras conducía por la avenida para salir de monte cristal en cierto punto de la carretera hay un monte grande en ese pedazo vi a una señora parada en medio de la oscuridad con rostro compugnido y con claras señales de estar afligida por alguna razón al verla noté que tenía el cabello recogido ya entrada en años bajita de estatura y su vestimenta era humilde tan solo estaba parada en ese sitio no me hizo la parada pero noté al pasar por un lado de ella que estaba llorando pude notar sus ojos llorosos en ese momento pensando en que quizás se acercaría a pedirme algo quise acelerar pero en ese momento el carro se me mata unos metros adelante de la señora todas las señales del tablero se encendieron al intentar dar marcha era evidente que la batería estaba dando problemas pero aún así intenté dar marcha y cuando por fin desistí vi por el retrovisor que la señora venía hacia el auto al estar por un lado con voz quebrada y llena de lágrimas me dijo algo que me desconcertó llévate a mi hijo me lo van a matar al decir esto mi sentido de alerta se encendió poniéndome inquieto y con cierto temor no supe qué decir por alguna razón sentí miedo y escalofríos al mirar aquella señora me inquietó aún más por el semblante su piel estaba pálida ceniza con los ojos hundidos en negras ojeras que complementaban con un rostro huesudo y carente de vida en ese instante el torrente de miedo que me invadió fue tal que empecé a temblar aferrándome al volante mirando al frente para no ver a lo que evidentemente era el ánima de una anciana el bloqueo de mi mente me hizo solo reaccionar para intentar desesperadamente encender el auto y este no daba marcha el tiempo se detuvo cuando volví a escuchar la tenue y quebrada voz de la mujer llévatelo por favor no dejes que me lo maten fue el instinto y la poca razón que me quedaba lo que me hizo meter reversa y mirar hacia atrás para intentar dar marcha y como por arte de magia el auto encendió rugiendo el motor rápidamente llegué a donde estaba aquel joven extrañado me miró al mismo tiempo que vi por el retrovisor al tumulto de malandros corriendo hacia nosotros con la intención quizá de robarnos o hacernos daño súbete rápido le dije el joven apresurado al ver que venían sobre nosotros abre la puerta para subirse y no dijo más en cuanto cierra hundí el acelerador y el rechinito de las llantas fue tan aparatoso que el carro se cimbró con el esfuerzo al pasar por el lugar donde estaba la mujer no vi a nadie y le di por toda la avenida hasta salir de la colonia para enfilarme a esta anzuela en cierto momento miré por el retrovisor y con espanto vi la figura de la señora por un lado del joven su rostro era compasivo y sonriente miraba al muchacho con mucha ternura y algo de tristeza al verla sentí pesada la espalda empecé a sudar frío y lo único que intenté hacer fue rezar casi al punto del llanto por el miedo y la impotencia de no saber qué hacer tan solo me aferré al volante y manejé sin desviarme llegando a Soriana San Roque tuve el valor para volver la vista esperando lo peor con tranquilidad vi que solo venía el joven el cual se me quedó mirando con extrañeza en ese momento tuve que parar me estacioné para volver a la calma y respirar un poco de tantas impresiones mi corazón latía aceleradamente comenzando a tener ansiedad al bajar del auto el joven preocupado se asoma por la ventanilla señor no me deje aquí no sé cómo regresar dijo un poco alterado ¿en qué te metiste muchacho? pregunté mientras lo veía con detenimiento andaba en una quinta con unos amigos pero llegaron unos malandros y hubo una trifulca todos salimos corriendo si no me hubiera traído quizá estaría muerto ahorita pero por favor lléveme y cóbreme lo que quiera pues ya que chavo vámonos le dije resignado sabía que esa madrugada no iba a dormir luego de mucho rato mi fuerza de voluntad hizo que me tranquilizara y dejé de temblar entonces le saqué plática al joven esa zona de la quinta en donde andabas es muy peligrosa no se vuelva a meter ahí si no lo levanto yo lo hubiera hecho la pandilla le dije condescendiente si tenía miedo porque me iban siguiendo cuadras atrás pero corrí como para perderlos también pensé que me agarrarían lo bueno que ya estamos aquí igual discúlpame si no te quise llevar lo entiendo señor pero sabe en mi desesperación le pedí a mi mamá que me ayudara le recé pues ella hace unas semanas que murió al decir esto comprendí todo imaginé que esa ánima que había visto y escuchado hablar en realidad era su madre ya fallecida y abogó porque llevara a su hijo así que le dije al joven que en realidad yo había visto el ánima de su mamá describiéndola tal como la vi momentos antes luego de decir esto se hizo un largo silencio para después ver como el joven rompía en llanto con mucho sentimiento y dándole gracias a su mamita por haberlo ayudado de alguna forma y al verlo también se me salieron las lágrimas y cuando por fin llegamos a esta anzuela el joven se limpió las lágrimas y bajó del carro no sin antes pagarme la dejada no le cobré mucho lo justo y un poco más por el susto antes de irse le dije cuídese joven deje descansar en paz a su mamá sonriendo se despidió agradecido para después perderse en la oscuridad de la calle donde vivía eran casi las 4 de la mañana y preferí quedarme en una tienda de conveniencia a tomar café esperando que amaneciera para poder moverme por esa madrugada habían sido muchas emociones mientras bebía mi café y al ver el amanecer meditaba en que hay muchas ánimas por ahí cuidándonos de los peligros historia adaptada por Eduardo Liñán el escritor del miedo si te gustó la historia no olvides darle a like y compartir suscríbete si eres nuevo en el canal activa la campanita para que cuando subamos nuevo video seas notificado mi nombre es Carlos Lozano y espero puedas dormir esto es leyendas de Monterrey de Monterrey